Trá, 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 ay, 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 que yo no soy aquel que era, ni sombra de lo que fui, hoy soy un hombre cualquiera, ay, 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 que si la mamaita mía de las entrañao. Si la mamá de mi centrabaña levantara la cabeza y viera como yo me veo, se moriría de triunfo y tezao. Ay, en el barrio, ojo de triana y una mañana Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y mira si es verdad y esto que yo canto era verdad en la calle. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.